Por cierto, ya hay fecha para el inicio de la aplicación de la segunda dosis para quienes recibieron su primera vacuna en la Mixteca Poblana, que fueron los primeritos poblanos en recibirlo, esto a mediados del mes de febrero. El próximo jueves 8 de abril inicia la vacunación de la vacuna AstraZeneca para los adultos mayores de 60 años en la Mixteca Poblana. Hoy la Secretaría de Salud informó que ya tiene destinados 71 puntos de aplicación dentro de las unidades médicas y la jornada arrancará a las 8 de la mañana. Adelantó que será mediante el mismo procedimiento que hasta ahora ha sido porque finalmente ha resultado exitoso. Será por horarios, por apellidos, por edad y por georreferenciación, es decir, el lugar donde viven y la unidad más cercana. Se estima aplicar durante esta jornada de tres días un total de 41 mil 623 dosis de vacunas a igual número de personas en la Mixteca Poblana. Gracias. Gracias.